El que hace y deshace Publicidades Véngase sabor Publicidades Y famosos Ana Sofía Publicidades La Nena Sonidera La Galina 5 Estrella Los Infamosos Del Barrio No volveré Pa' que me lo pidas Ya no llores por ti Es demasiado tarde Cómo hacerte entender No puedes engañarme Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero a mí Contigo jamás yo puedo Ya me cansé Que viví con tu desconfianza Se terminó El cariño que te guardaba El que hace y deshace Publicidades Fue a Mensegui Publicidades El Infamoso Triste Los Infamosos Del Barrio Compadrito Oso Mix Sonido Original Impacto Florida Ya no llores por ti Ya no llores por ti Solo fui uno más En tu vida Ya no llores por ti Volveré No volveré Pa' que me lo pidas Esta es la mejor cumbia Con caridad Cinco estrellas Es demasiado tarde Cómo hacerte entender No puedes engañarme Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero a mí Contigo jamás yo puedo Ya me cansé La 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 calidad cinco estrellas Se terminó El cariño que te guardaba Ya me voy Para siempre Y yo Ahora verte más Si Yo Sabor Modales latinantes Los tiempos de la broma Y este fue un éxito más De publicidades La nena Sonidera Y memo mix De sonido tsunami Sabor Ay Dios mío Ay Dios mío Este es un tema de estreno Que Gray Vendés amén Lo vemos De un tema de estreno todo nuevo Si el Chilapa Si El huevo Si No